La Michoacán, México, apenas era una agrupación musical que ahora, ahora, con 36 años, es consolidada como la reina del sentimiento ranchero, la dinastía de Puzantla. Te quiero para mí, tan solo para mí, no te olvidaré, la más grande, la única reina de tierra caliente de México y Estados Unidos. Yo, de provincia, soy rangelito, soy muy humilde y de buen corazón. Últimamente está de moda ser humilde, es lo que se oyen los corridos y canciones, que ahora son ricos y que antes eran muy pobres, y que ahora tienen cantidades por millones. Siempre, siempre le gustó lo bueno, aunque la mil pobreza se crió, a la espalda se echó mediaciones, miseria a montones, niño ignoró. La dinastía de Puzantla, estás a punto de vivir, estás a punto de vivir, una noche inolvidable, prepárate para bailar, cantar y disfrutar. Puzantla, estás a punto de vivir, una noche inolvidable, prepárate para bailar, cantar y disfrutar. La dinastía de Tuzantla, prepárate porque ya están aquí, la reina del sentimiento ranchero, la dinastía de Tuzantla, la dinastía, dinastía, la dinastía de Tuzantla, la dinastía de Tuzantla, la dinastía. Tuzantla 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 Arquejo Molino toca la dinastía de Dosanta Y ya somos listos para bailar y chutar Así es que, ¡damos, chiquitos! Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te amare hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no se encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero sí sube hererte Ese es mi orgullo Mis deseos dentro de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no se encuentres un borracho como yo Y no se encuentres un borracho como yo Y no se encuentres un borracho como yo Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Y no se encuentres un borracho como yo Y no se encuentres un borracho como yo Y hay que zapatearle, mi gente